Dentro de las funciones de esta división bombero está tanto el rescate de personas como de animales. Así que, sí, el viernes por la noche, más precisamente ya sábado por la madrugada, se comunicaron a través del 9-11 informando que en el barrio Santa Teresita, calle 000 y 27, se encontraría un yacaré de grandes dimensiones, por lo que alertó a los vecinos quienes realizaron el llamado y, bueno, el personal de esta división acudió al lugar, ¿no es cierto? Y, bueno, el operativo que se realizó mediante equipamientos y herramientas que tiene personal de esta división realizado con cuerdas, sogas y también se había realizado en épocas anteriores con personal del zoológico también, por ahí trabajó en conjunto para aprender a rescatar distintas especies, ¿no? Por ahí nos llaman, muchas veces tenemos llamados también por el tema de los monos, como ustedes sabrán, por ahí hay barrios también que tienen monos, bueno, y en este caso específico el tema del yacaré. Así que, bueno, acudió personal de esta división a cargo del oficial Gutiérrez, quienes, bueno, procedieron a rescatar de una alcantarilla el animal y posteriormente trasladarlo hasta el zoológico de esta ciudad. Estaba ahí en las intersecciones de esas calles donde están viviendas familiares y como habrán visto mediante imágenes, era un animal de grandes dimensiones, no era chico tampoco, hacía que corrían peligro tanto los chicos como las personas adultas. Se estima que desde la represa, ¿no?, que desde la represa que está ahí cercana, pudo haber venido desde ahí porque según los habitantes del lugar dice que por ahí logran ver varios de estas especies ahí en la zona. Estaba en buen estado, estaba en buen estado, no tenía ningún tipo de lesión visible. La verdad que es insólito, más allá de que, como le digo, trabajamos en lo que es rescate de animales. Esta vez fue insólito por el tipo de animal y por las características de las dimensiones del animal. Gracias. 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 Gracias.